¡Qué mujer tan linda! ¿Quién es? No sé. Oye, ¿qué pasa? ¿Quién no viste los dibujos? Disculpa, disculpa, no lo vi, disculpa. No es posible. Ella existe. Te amo mucho, Laura. Falso, falso. Amas tanto a Laura, pero vienes a un motel conmigo, ¿no? ¡Cierra la boca! Yo dudo que tu noviacita mosca muerta te bese de esta forma. ¿Será que estoy haciendo lo correcto? ¡Ey, pequeña! ¿Qué quieres conmigo? ¡Vuelve, niñita! Eres tú. Ya te encontré. No me puedo controlar. Esto no me había sucedido antes. Laura Martins. Eres hermano de Marcos, ¿es eso? No me arrepiento de nada. Porque lo que sucedió aquí fue verdadero, ¿no? ¿Te enamoraste de mi prometida? ¡Yo amo a Laura! ¡La amo! ¡Marcos, no! ¡No! ¡No, no! Si hubiera sabido que era tu prometida, había intentado evitarlo, pero no lo sabía. ¡No lo sabía! ¡Fue más fuerte que yo! ¡Fue más fuerte que los dos! Tú eres mi destino. Ay, Laura. Tú vas a volver a mí por las buenas o por las malas. No renunciaré a descubrir quién es mi madre. ¿Qué estás planeando, Marcos? Una tragedia horrible. Y toda la culpa va a recaer sobre Kaike. Solo te pido una cosa. No renuncies a mí. No renuncies a nosotros. Por favor. ¿Es de libre y espontánea voluntad que los dos desean unirse en matrimonio?